bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a realizar el corpiño base para prendas elastizadas para que puedan hacer ustedes mismas sus musculosas sus vestidos sus camisetas poleras y otras prendas más este molde lo vamos a hacer por talles yo voy a estar realizando el talle xs ustedes pueden realizar el talle que quieran les voy a dejar en la caja de información esta tabla para que puedan descargarla totalmente gratis o si no pueden pausar ahora el vídeo y copiarla comenzaremos trazando el molde de la espalda en primer lugar vamos a realizar un rectángulo que va a servir como línea guía para el trazado del molde iniciamos trazando el centro trasero el largo de este rectángulo va a ser la medida que dice largo total para el talle xs es 51 buscará la tabla donde dice largo total y esa va a ser la medida del largo de tu rectángulo trazamos con línea punto y raya para identificar bien el centro para el ancho del rectángulo vamos a buscar en la tabla donde dice ancho de cadera y esa medida la dividimos entre dos para el talle xs que es el que estoy trabajando dice ancho de cadera 42 centímetros así que voy a tomar 21 centímetros porque estamos trabajando con la mitad del molde seguimos completando el rectángulo con las mismas medidas nos fijamos de tener bien escuadrado este rectángulo para que el molde luego no nos quede torcido enumeramos las esquinas la esquina superior izquierda va a ser la número uno la esquina inferior izquierda va a ser la número dos la esquina superior derecha la número tres y nos resta la esquina número cuatro buscamos en la tabla la medida que dice bajada escote de espalda y vamos a bajar desde el punto número uno hacia abajo esa medida para el talle xs es 1,5 identificamos ese punto como el punto número 5 buscamos en la tabla la medida que dice inclinación de hombro y desde el punto número uno hacia abajo es decir desde la esquina superior izquierda vamos a bajar esa medida para el talle xs son 2 centímetros también bajamos esa misma medida desde el punto número 3 trazamos una línea horizontal por ahora trazamos sólo con línea punteada porque son líneas de referencia para el trazado del molde esa línea va a tener como referencia el punto número 6 desde el punto número 6 vamos a bajar la medida que dice altura recorte de sisa para el talle xs son 9 centímetros trazamos una línea horizontal punteada ya tendríamos nuestro punto número 8 desde el punto número 1 vamos a bajar la medida que dice la tabla sisa medida recta para el talle xs son 18 centímetros trazamos la horizontal punteada ya tendríamos nuestro punto número 8 desde el punto número 1 vamos a bajar la medida de altura de cintura para el talle xs son 34 centímetros en el otro lado bajamos la misma medida desde el punto 3 trazamos la horizontal y ya tendríamos la línea de cintura este es el punto número 9 desde el punto número 1 nos desplazamos hacia la derecha la mitad de la medida de la abertura del escote para el talle xs son 15 centímetros así que me desplazo 7,5 centímetros ese es el punto número 10 vamos a unir el punto número 5 y el punto número 10 para hacer la línea del escote primeramente trazamos una línea recta y luego completamos con una línea curva uniendo al punto número 10 de esta manera conseguimos tener un escote suavizado y evitamos picos en el medio ahora desde el punto número 6 nos desplazamos hacia la derecha la mitad de la medida que aparece en la tabla como hombro a hombro para el talle xs son 33 centímetros así que la mitad son 16,5 centímetros voy a desplazarme esa medida hacia la derecha y hacer una marca este es el punto número 11 lo unimos con el punto número 10 en línea entera recta y ya tendríamos trazado el hombro desde el punto número 7 hacia la derecha nos vamos a desplazar la mitad de la medida que aparece en la tabla como medida de hombro a hombro con recorte de sisa para el talle xs son 31 centímetros así que voy a colocar 15 centímetros y medio ese sería nuestro punto número 12 en ese punto vamos a subir y bajar un centímetro recto unimos esa línea con el punto número 11 para hacer la curva de la sisa buscamos en la tabla la medida que dice ancho de tórax y vamos a colocar desde el punto 8 hacia la derecha la mitad de esa medida para el talle xs son 40 centímetros así que voy a colocar 20 centímetros desde el punto número 11 vamos a trazar una línea recta hacia abajo tocando con la línea número 8 esta línea nos va a servir ahora de referencia para trazar la parte que nos resta de la sisa por esa línea desde la línea 8 vamos a subir 3 centímetros realizamos una marca y ahora terminamos de unir la línea de la sisa pasando por ese punto que acabamos de marcar la sisa termina donde colocamos la mitad de la medida de ancho de tórax así es como nos debe quedar la curva de la sisa para continuar la curva subimos los 3 centímetros y trazamos pasando por ese punto ya para culminar el molde de nuestra trasera vamos a marcar la mitad de la medida de ancho de cintura desde el punto 9 hacia la derecha desde ese punto también vamos a subir y bajar un centímetro para suavizar la curva de la cintura unimos donde termina la sisa con esa línea que acabamos de marcar desde el punto número 4 subimos 4 centímetros que es una medida base para todos los talles hacemos una línea recta hasta esos 4 centímetros terminamos de cerrar el costado del molde con una línea recta uniendo estos dos puntos que nos quedaron libres nombramos el centro trasero para recordar que ahí tenemos el doblez de la tela desde el centro del molde vamos a trazar una paralela para indicar el hilo de la tela para poder cortar correctamente los moldes para realizar el molde de la delantera vamos a partir con el rectángulo con las mismas medidas que hicimos el rectángulo de la trasera en este caso el centro de la delantera lo hice hacia la derecha ya tengo pronto el rectángulo así que ahora vamos a hacer las líneas horizontales que teníamos de referencia en la trasera simplemente para facilitar este trabajo vamos a tomar la regla y ubicarla sobre esas líneas y continuarlas hacia el molde de la delantera colocamos los números al contrario de como lo hicimos con la trasera vamos a empezar desde la derecha a la izquierda buscamos en la tabla la medida de bajada de escote delantera y vamos a bajar desde el punto número 1 esa medida para el talle xs son 75 centímetros desde el punto número 1 hacia la izquierda vamos a colocar la mitad de la abertura de escote que es la misma medida que colocamos en la trasera ahora tenemos que unir ese punto con el punto de bajada de escote con una línea curva al principio como hicimos con la trasera vamos a hacer una línea recta y luego continuamos la curva así es como nos debe quedar la curva del escote de la delantera tomamos la medida desde el punto 7 al 12 de la trasera y sobre la misma línea desde el centro delantero hacia el costado colocamos esa misma medida vamos a la trasera y tomamos la medida desde el punto 6 al punto número 11 y trasladamos esa medida en la delantera desde el centro hacia el costado ese punto va a ser el final del hombro así que lo unimos con la línea del escote vamos nuevamente al molde de la trasera a tomar la medida que tenemos en el punto número 8 que era la mitad de ancho de tórax trasladamos también esa medida en la delantera sobre la misma línea como lo hicimos en la trasera también trazamos una vertical desde el hombro hacia abajo en la mitad de la sisa vamos a subir y bajar un centímetro en línea recta unimos ese punto con el hombro sobre la línea auxiliar que trazamos subimos tres centímetros como en la trasera y terminamos de trazar la línea de la sisa pasando por ese punto así es como se ve la sisa de la delantera tomamos la mitad del ancho de cintura que era la mitad de la medida total que aparece en la tabla y la pasamos hacia el molde de la delantera desde el centro al costado aquí subíamos también un centímetro y bajábamos un centímetro en línea recta unimos el final de la sisa con esta línea y en el costado abajo vamos a subir 4 centímetros igual que en la trasera para todos los talles la misma medida terminamos de cerrar la línea del costado uniendo ambos puntos nombramos el centro delantero y trazamos una paralela que va a ser nuestro hilo de la tela queda pronto el molde de nuestra trasera y delantera ahora nos resta hacer el molde de la manga que es muy rápido buscamos en la tabla la medida que dice largo de manga y ese va a ser el largo de nuestro rectángulo comienzo trazando el centro de la manga del lado izquierdo para el talle xs el largo de manga son 59 centímetros para el resto de talles son 60 centímetros buscamos una tabla la medida que dice ancho de manga y le sumamos un centímetro ese va a ser el ancho del rectángulo en el caso del talle xs son 13 centímetros así que vamos a tomar 14 centímetros ya podemos terminar de trazar nuestro rectángulo arriba a la izquierda tenemos el punto número 1 abajo en la izquierda tenemos el punto número 2 arriba a la derecha el punto número 3 y nos resta el número 4 dividimos entre 4 el ancho de nuestro rectángulo y vamos a trazar una línea recta en el primer cuarto en donde termina esa línea vamos a ubicar el punto número 5 desde el punto número 1 hacia abajo vamos a ubicar la medida de altura de copa para el talle xs son 10 centímetros bajamos la misma medida desde el punto número 3 hacemos la horizontal en línea punteada de nuestra altura de copa tenemos allí nuestros puntos número 6 y 7 trazamos una línea auxiliar punteada desde el punto número 5 al 7 tomamos la medida de esa diagonal y la dividimos en cuatro partes iguales en el punto del primer cuarto vamos a subir 7 milímetros y en el punto del último cuarto bajamos 7 milímetros con la ayuda de esos puntos guías vamos a trazar la copa de nuestra manga con los 7 milímetros en el primer cuarto luego en el medio vamos a pasar por el punto de la línea auxiliar y bajamos por los 7 milímetros haciendo como una s acostada y terminamos la copa perdiendo la curva en el punto número 7 así es como se ve la forma de nuestra curva en la copa es de el punto número 2 hacia el centro vamos a trazar el ancho de puño para el talle xs son 9 centímetros ese punto lo vamos a unir en línea recta con el punto número 7 para tener terminado el costado de la manga podés trazar la línea entera abajo en la manga yo me olvidé al momento de estar grabando el vídeo pero tú puedes hacerlo para tener la manga terminada completamente voy a nombrar el centro de la manga también podés trazar la línea de hilo escribo a cada molde que corresponde al talle xs para no olvidarme te recomiendo que siempre anotes los datos de cada molde que vayas realizando otra recomendación es que pases los moldes a cartulina o cartón para que te duren más y así con los moldes terminados te doy gracias por haber visto el vídeo hasta este punto y te invito a que te suscribas para no perderte ningún nuevo tutorial que vaya subiendo sobre costura y patronaje hasta el próximo vídeo